Te cuento que el look de esta semana me encantó. El rojo viene con toda de nuevo en esta temporada, otoño-invierno. Estoy vestida por Paula K. Danvers de Amaranta. En Amaranta podés encontrar Aires, Paula K. Danvers, Cacharel, marcas lindísimas. Así que la verdad que los invito y las invito a conocer Amaranta en nuestro centro tucumano. Bueno, un pantalón, me encantó. El colorado, ya sabés que tenés que usarlo esta temporada. Los zapatos altísimos, con mucha onda. Y este sobre combinado en cuero y gamusa que me encantó. Cuidadosamente elegidos por Nélida, como todas las semanas. Me peinó Patricia para Hugo Mezón. El make-up de Caro Sánchez para Agustina Mezón.